Ojo con lo que está haciendo Canadá con sus supuestas ayudas de cara al vecino país con respecto a República Dominicana y la frontera. ¿Y por qué digo ojo con esto? El presidente de Canadá o la máxima autoridad de gobierno en ese país ha dado 10 millones de dólares por un lado y 12 millones por otro. Además de 1.8 millones de dólares para combatir en la vecina nación la venta o el negocio de la venta de sustancias ilícitas. Esto último constituye una burla porque 1.8 millones de dólares no es presupuesto para combatir ese flagelo. Entonces oigan por dónde nosotros podemos comenzar como nación a oler que ese plan tiene algo detrás muy maquiavélico. La ayuda económica se está concentrando en la frontera con República Dominicana y esta acentuación geográfica resulta curiosa porque ese país que tiene más de 20 mil kilómetros cuadrados no son todos de frontera. La gran problemática de hecho de esa nación está mucho más allá de la frontera entiéndase en el seno en el corazón geográfico mismo de esa nación. En la frontera usted va a encontrar la gente que está haciendo negocio con el mercado binacional y la gente que viene y va entiéndase la gente que trabaja de este lado y vuelve en la noche para su natal la nación no del otro lado y también quienes cruzan con intención de quedarse de este lado. Entiéndase que en la frontera no está la totalidad demográfica de ese país. Por lo tanto si hacemos ese análisis esa reflexión nos percatamos de que parece parece estúpido ese plan de dedicar toda esa ayuda a la frontera. Dije parece y esa frase o esa palabra más bien no está suave porque no es estúpido. Lo que se está buscando en el momento que se comunica que Canadá va a aportar 10 millones por un lado, 12 millones por el otro, pero en la frontera lo que se está haciendo es provocar a que la gente que está más arriba en esa vecina nación corra hacia la frontera en busca de esa ayuda. Y aquí viene el segundo factor tan inquietante como perturbador pero al mismo tiempo revelador. Se supone que la gente a la cual se va a ayudar es a todo aquel que ha sido víctima de las bandas en esa nación. Y yo les pregunto a ustedes qué va a ocurrir cuando cientos de miles de vecinos corran a la frontera en busca de esa ayuda. Yo les pregunto de qué viven las bandas si no es precisamente del pueblo. De qué viven las bandas si no es precisamente de causarle cierto tipo de queja o daño a sus congéneres. ¿Qué significa esto? Señores, si la gente corre de los distintos pueblos de esa nación hacia la frontera con República Dominicana, a las bandas se le cae el negocio. Entonces eso va a provocar que las bandas se muevan hacia donde está el negocio que sería en este caso la frontera. Pero esa misma gente que le está huyendo a las bandas y que se fue de sus pueblos y que corrió para la frontera buscando ayuda y protección. Cuando las bandas lleguen entonces a la frontera ¿qué van a hacer? van a cruzar de este lado. Cuál si fuesen diablos que ven la cruz, van a cruzar de este lado. Así de cierto. En pocas palabras, esa supuesta ayuda de Canadá a la vecina nación no es más que un plan para acelerar aún más el tránsito hacia República Dominicana, pero en esta ocasión de manera forzada, no a través del estímulo de las leyes de la ONU, las que se le han estado enviando al Poder Ejecutivo para crear un marco jurídico que en el momento mismo que se sepa que fue instaurado en este país, va a funcionar como un catalizador para hacer que en efecto crucen de este lado. Pero no ya como víctimas, ojo con eso, si se dan esas leyes, cuando crucen de este lado no van a cruzar como víctimas, van a cruzar como seres empoderados señores, como gente que va a entender que esto le pertenece, porque ya hay un marco legal que ellos sabrán correctamente que se nos impuso. Entonces, ese cancito de que la ayuda va hacia la frontera cuando demográficamente no se justifica, porque el grueso de la población de esa nación se encuentra más arriba, más hacia adentro, haciendo entonces que no solo se mueva la gente, sino que cuando la gente se mueva a la frontera, detrás de ellas vengan las bandas, y cuando las bandas lleguen a la frontera, el cruce es acá. Ese plan es una burda manipulación contra nosotros. Están teledirigiendo a ese pueblo para que cruce de este lado. Ese es el jueguito que tiene ahora Justin Trudeau, jefe de gobierno en Canadá. Ese es el tigeraje de Canadá, que por cierto, bastante jocoso que es el hecho de dar 22 millones por un lado, 1.8 millones por otro, y dar 44 millones para ayudar a combatir el cambio climático en toda la región. Me parece a mí como que hay una discrepancia ahí. Yo espero que usted haya podido captar el hilo de lo que acabo de plantear en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Porque lo podemos sintetizar como un macabro, un maquiavélico plan contra República Dominicana por parte de Canadá, en la persona de su jefe de gobierno, el señorito, que pudiera decir que es un cachorrito, un muchachito demandado, Justin Trudeau, muchachito demandado, de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Hay un video que se ha hecho viral en donde vemos a Yadira Marte corretear a un agente policial. Por lo que podemos escuchar de ella, parece ser que se dio una interacción con el agente policial, no en muy buenos términos, parece ser de él hacia ella. Y se ven dos minutos intensos. Hay una parte en la cual no estoy de acuerdo con el planteamiento de ella. Repito, no sé lo que se dio inicialmente, pero sí veo una actitud de provocación de ella hacia la gente. Y me siento identificado con la gente porque yo mismo he sido víctima de intentos de agitación por parte de féminas, que lo que buscan es que tú te salgas de tu casilla, pierdas el control, le des un golpe, y ya tú sabes que eso te va a arruinar la vida. Yo he sido blanco de eso en varias ocasiones. Por suerte para mí, he podido mantener mi temperamento, he seguido mi camino, no he reaccionado, y estoy aquí sin ningún escándalo detrás. Porque ese tigeraje, yo me lo sé, somos dominicanos. Pero por eso digo que esa parte en la que se ve como que ella está tratando de provocar, no la comparto con ella. Ahora, ella tiene un proyecto presidencial, lo he dicho ya en otras ocasiones. Yo diría que ella tendría que sopesar si ese tipo de performance ayuda a que genere simpatía en la población. Pero otra cosa también, sabemos cuáles son todos los problemas que tiene la Policía Nacional. Sabemos de qué pata cogea, señores, la Policía Nacional. Pero créanme, un país sin policía sería peor. Amén de todo lo que nosotros tenemos que protestar a la policía. Óyame, un país sin policía nacional sería peor. Un país con una Policía Nacional amedrentada sería peor. Porque lo que va a ocurrir entonces, inmediatamente después, es que la delincuencia, aunque sabemos que también hay muchas delincuencias que funcionan junto con la policía, pero en sentido general, la delincuencia lo que va a hacer entonces es que se va, digamos, a agarrar de ahí, como se dice en buen dominicano, se va a agarrar de ahí, y adivinen qué. Bueno, pues resulta que van entonces a acelerar las cosas. Y ahí veremos cómo entonces todo se nos saldrá de las manos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con ese tema de la Policía Nacional. Aquí se ha planteado que hay que eliminar eso. Sería un gran error. Aquí se ha planteado que hay que politizar a la policía. También sería otro gran error. Como error ha sido poner en manos de un español el manejo del cuerpo del orden. Yo comparto cosas con Yadira, pero esa fírmica en la que a simple vista se ve que ella está provocando a la gente, repito, no sé lo que pasó antes de que produjo ese comportamiento en ella, pero la provocación como tal no es algo que pueda en esta ocasión apoyarla. Así me puse del lado de ella en el tema con Farideh Raful, porque me parecieron estúpidos los argumentos para descalificar a Yadira, pero en esta fírmica en la cual se ve como una provocación, yo diría como que, espérate un momento, así no. Pero bueno, vamos a ver, esto también podemos verlo como, digamos, Yadira versus el General Ten. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su comentario en la cajita para esos fines, inmediatamente debajo de este video. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!